Muy buenas noches a todo el auditorio de Canal 44. Seguramente tú también viste el debate presidencial y seguramente tú eres uno de esos jóvenes que después del debate habló de dos cosas, del escote de la edecan del IFE y de Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri es el candidato del partido Nueva Alianza, ese profesor educado, ese hombre que parece una reencarnación de Charles Chaplin, ese hombre que no trae un copete bien peinado, sino unos bigotes muy bien peinados, ese hombre que tiene unos chinitos bastante atractivos, ese hombre que utiliza unos lentes de pasta que están muy de moda en estos momentos, ese candidato al que muchos llaman el candidato hipster, que no tiene ningún empacho en decirle a Andrés Manuel López Obrador que su propuesta de subsidiar la gasolina no es una propuesta de izquierda, ese hombre que en otras ocasiones le ha dicho a Josefina Vázquez Mota y a Enrique Peña Nieto y al mismo López Obrador que él es un candidato liberal y que está a favor de las libertades, incluso la libertad de que una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio. Seguramente te entusiasmó su candidatura y estás pensando a estas alturas que Gabriel Cuadri es el menos peor. En la experiencia electoral de México ha habido candidaturas que han sido así excepcionales. La candidatura de Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000 fue una candidatura de un hombre que defendía por primera vez en una plataforma presidencial los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las minorías. Patricia Mercado en el año 2006 se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia de México, ya llevamos cuatro, con Josefina Vázquez Mota, que consiguió más de un millón de votos en una elección presidencial. Fue una elección histórica que le valió el registro a su partido, el desaparecido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Pero no te confundas, Gabriel Cuadri no es ni Patricia Mercado ni Gilberto Rincón Gallardo. Gabriel Cuadri representa los intereses del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE y del Baster Gordillo. Esa lideresa sindical, esa figura con la que seguramente has crecido a lo largo de tu vida como joven, que por un lado dice estar a favor de la evaluación educativa, a favor de la educación de calidad, y por el otro rompe, de la mano derecha y de la izquierda, el acuerdo que se había hecho con la Secretaría de Educación Pública para que los profesores fueran evaluados. Seguramente sabes que Gabriel Cuadri maneja una combi, o que se mueve por el país en una combi, pero que te quede claro, Gabriel Cuadri no es el piloto de esa combi, sino que es el Baster Gordillo. Así que si tú te decidiste ya y deseas votar por Gabriel Cuadri, recuerda muy bien que un voto por él no es un voto realmente por Gabriel Cuadri. Recuerda que un voto por Gabriel Cuadri es un voto por el Baster Gordillo, porque el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación siga sin ser un sindicato transparente, porque sigue habiendo una parálisis en nuestro sistema educativo. Como dice una amiga, hipster que se respeta, no vota por Cuadri.